Agochibilista, papayao, borrera, huerita morgullo agorrao Milagwene inenangue, jemugulia gigasetagigueron Milagwene inenangue, jemugulia gigasetagigueron Alenchi, aluragirukta engue, sogerinagamasi nangorrao en Mibe tonnegi ga guran, mati gosangki maje ilnegi dupta Mibe tonnegi ga guran, mati gosangki maje ilnegi dupta Isinmache go birtebit I encima said go birtebit Ibn endabiti orders bell勝ake Mati tango e ninegi gale chu lari gasen gammogosa Ago gato anweri tap, ambani en gamo gosa yane felix kibet Chumamo sigo yeki, jagete tu gago bati, koguranga nyange betuan Chumamo sigo yeki, jagete tu gago bati, koguranga nyange betuan Chumamo sigo yeki, jagete tu gago bati, koguranga nyange betuan Chumamo sigo yeki, jagete tu gago bati, koguranga nyange betuan Chumamo sigo yeki, jagete tu gago bati, koguranga nyange betuan Chumamo sigo yeki, jagete tu gago bati, koguranga nyange betuan Chumamo sigo yeki, jagete tu gago bati, koguranga nyange betuan Soy yo que estoy en abandam No te van a decir nada Hoy agarraste la pena Digo en la que no me indique No te vas a decir nada No te vas a decir nada No te vas a decir nada Te van a decir nada Y si te vas a decir algo Tú tienes que decir nada Te van a decir nada Cuando la acuera tenga que ver chucunan en da Mila acuera de mi me mangue Che me guste ya que se te haga que te haga Mila acuera de mi me mangue Che me guste ya que se te haga que te haga que te haga Mila acuera de mi me mareso Che me guste ya que se te haga ut Me guste ya que se te hace Genre le círculo Assiste hasta que la ma applicable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!